Hola, soy Guadalupe. Es un gusto volverlos a ver en mi canal Historias de la Historia. Hoy les hablaré sobre el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada fue un juarista y político mexicano que ocupó la presidencia del país entre 1872 a 1876 de ideología liberal. Fue el primer presidente de México nacido tras la independencia, junto con su antecesor en el cargo Benito Juárez. El gobierno de Lerdo formó parte del periodo histórico denominado República Restaurada. Antes de ocupar la presidencia, Lerdo de Tejada había sido ministro en los gobiernos de Ignacio Confort y Benito Juárez, de quien se convirtió su colaborador más cercano. Durante la invasión francesa de México, Lerdo de Tejada se había unido a la resistencia liderada por Juárez, que contó con él para ocupar varios cargos políticos tras su victoria. En 1871 se opuso a un principio a la reelección de Juárez y se presentó a las elecciones con su propio partido, Lerdo, el Lerdista. Juárez volvió a ser elegido y ofreció a Lerdo el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tras la muerte de Juárez, Lerdo se convirtió en presidente del país durante su mando incorporó a la Constitución las leyes de reforma. Lerdo recuperó el Senado y puso paz en el país. Algunas de sus aportaciones que hizo durante su gobierno son Sebastián Lerdo de Tejada realizó la creación de la Ley Lerdo de 1856. Durante su gobierno se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz en 1873 y en 1874 eleva a rango constitucional las leyes de reforma. Fue la aceptación de la Iniciativa Ley para la Creación del Senado de la República que Juárez no pudo lograr. En el aspecto legislativo introdujo en la Constitución las leyes que se crearon antes y después de 1857 que fueron desaprobadas por el Congreso. Además, apoyó e impulsó la economía y la tecnología. Entre los años de 1872 a 1875 se amplió unos 2.600 kilómetros la red telegráfica y se mejoraron los caminos carreteros. El 15 de enero, Porfirio Díaz aprovechó la situación para levantarse en armas mediante el plan de Tuxtepec. Díaz modificó el plan D en palo blanco con el objetivo de ganar partidarios. Reconoció a José María Iglesias como presidente interino mientras Lerdo trataba de asegurar la reelección imponiendo obligaciones a los soldados y empleados públicos para votar por él. Iglesias decidió no pactar con Díaz. Tecoac Lerdo se vio la necesidad de renunciar entregó el poder a Prostasio Tagle y abandonó el país en enero de 1877. Iglesias conferenció con Díaz con un poco de respaldo también se vio obligado a abandonar al país rumbo a Estados Unidos. Sebastián Lerdo de Tejada vivió el resto de su vida desterrado en la ciudad de Nueva York. Nunca se casó. Murió el 22 de abril de 1889. Sus restos fueron trasladados a México y depositados en la rotonda de las personas ilustres. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este tema y servido para sus trabajos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.